Sí, lo representa sumamente bien a su pueblo y afortunadamente se le ha dado la ayuda. Bueno, muchas gracias por la entrevista, señor alcalde, pero ahora tenemos una alerta informativa. Bien, tenemos que volver hasta el río Rimac, hasta este, cerca del puente Trujillo, ¿no? Filtraciones nuevamente en este muro desde anoche, desde anoche que empezaron, se creía porque llegó la autoridad de que se iba a hacer alguna medida de contingencia, pero Javier Minaya, nuestro videoreportero que se encuentra en la zona, tiene los detalles, Javier. No cesan las filtraciones, no pueden controlarlas, Javier. Compañero, efectivamente, parecía haberse solucionado el tema de las filtraciones, sin embargo, han aparecido nuevas filtraciones, más o menos a dos metros de donde ya se había solucionado. Estas son las filtraciones que habían sido ya tapeadas por las autoridades. Sin embargo, como les explico, a dos metros han aparecido otras filtraciones que de alguna manera causan mucha preocupación, sobre todo al tema de seguridad que genera esta vía tan importante. Miren, se ha cerrado un carril de la vía acá del delitamiento, un poquito el tráfico ha aumentado, sin embargo, el tema de las filtraciones sostenidamente está manifestándose acá. Vamos a ver que ya el charco ha avanzado y se está extendiendo a más o menos a 50 metros de donde nosotros nos encontramos, compañeros. Javier, Javier, te estábamos escuchando y además analizando este tema que es desde la parte baja. Ojo, nuestro compañero se encuentra al ras, al filo, y está encontrando esto que no soluciona y lamentablemente el caudal está incrementándose, así que complicada la situación. Y no solamente estamos en la parte baja, como lo mencionaba nuestro compañero, viendo desde el mismo lugar, sino también desde la parte alta de este puente. Ahí la tiene la imagen. Ahí está. La empresa es Lima Expresa, que informó, tal vez un poco prematuramente, que se habían controlado las filtraciones. Pero lo que estamos viendo es que no. Todavía está ahora, son las 7.50 de la mañana, y mire cómo cae el chorrito de agua por la filtración. También estamos con el reportero Igor Malca para que nos dé más detalles. Él ha llegado muy temprano a la zona, está en la parte alta. Igor, estamos contigo. Así es. Buenos días nuevamente. Bueno, pues el caudal continúa aumentando y, como ven, en este punto en concreto, donde hay un desnivel, pues amenaza con desbordar un poco el tema del muro de contención. Poco después de nuestro último enlace, Lima Expresa volvió a pronunciarse a través de sus redes sociales y ha comunicado que han aparecido nuevas, o sea, confirman que han aparecido nuevas filtraciones en el muro de la vía de evitamiento. Y estas serán tratadas y selladas por nuestros equipos de mantenimiento vial. Estructuras del muro están en buen estado y la vía de evitamiento está operativa, es lo que señala la empresa en una reciente publicación de Twitter. El tráfico continúa pues lento porque por estos trabajos se ha cerrado el carril derecho de la vía de evitamiento para quienes vengan de la Panamericana Norte se van a encontrar pues con este problema, ¿no? Y el tráfico ya por la hora punta también está complicado en el sentido hacia la Panamericana Norte en la vía de evitamiento, ¿no? Eso por la hora punta desde luego, ¿no? Pero las mayores complicaciones están en sentido contrario. Gracias. Lo que comentábamos Julio con Mari hace unos minutos es cómo esta construcción de Lima expresa, moderna, con tecnología de punta, tiene filtraciones hasta ahora. Y cómo el puente Trujillo que tiene siglos construido en la época colonial no tiene ningún problema. Y que no se esperaría pues de esta base, ¿no? No podría ser, ¿no? Que se esté filtrando. Bueno, ya han dado mediante un comunicado, ¿no? En redes. Pero no es acorde, ¿no? El comunicado a lo que están encontrando nuestros reporteros en el lugar. Porque sigue ahí, sigue cayendo el agua. Pero mire ese caño, mire ese caño. O sea, eso no significa que está como si nada. Tenemos una imagen aérea, una imagen de dron, además del dron de edición matinal. Ahí está el lugar, está sobrevolando y así luce el río Rimac. El puente Trujillo y estas grietas. Y el puente Trujillo, impecable. El puente Trujillo. Estas son imágenes en vivo que tenemos aquí en el dron de ATV para hacer un sobrevuelo para que usted vea la dimensión y también vea el cauce del río, cómo ha aumentado justamente el caudal, ¿no? Además del tráfico mortal que estamos viendo. Ahí aparece una procesión vehicular que estamos observando, ¿no? El tráfico es el pan de cada día, Romin, en ese lugar. Sino que se complica, sino que se complica ahora con toda esta grieta, con la crecida del río y que inminentemente pueda salir el río también. Eso sería, ese día sería el placer de ese pastel. El centro de Lima. Miren, miren esa zona de ahí está el filito nomás, ¿no? O sea, ya pensando que en algún momento se podría desbordar porque sí, está ya al borde de la muralla. Pensar que Santiago de Chile tiene una vía de habitamiento debajo del río Mapocho. Debajo del río. O sea, debajo del río. Y eso que estás haciendo un comparativo aquícito nomás con Chile. Porque si nos vamos a otro país, otro continente, en verdad que dejamos mucho que desear. Hablando de cómo se encuentra el río y todo lo demás, nos vamos a ir hasta el Agustino. ¿Cómo está la situación en ese lugar?